A Paquito, ven para acá por favor, ven, el Paquito es el hombre más tímido del mundo, vente para acá y quiero decirte que te amo aquí delante de todos, que te quiero y de verdad quiero decirles que cuando yo quise cantar el primero ven para acá y me dice el Paquito que no le gusta que diga pero siempre lo voy a decir porque la primera vez que me invitó a cantar yo le dije a Paquito que no podía ir porque no tenía ropa para qué ponerme, pues ropa bonita así para ir al parque infantil y quién creen que me compró un retazo de tela para hacerme un vestido y él mismo me lo elaboró Paquito Chapoy, muchas gracias Y ahí tenemos la foto, ¿verdad Paquito? Tenemos la foto esa y yo creo que Paquito La pusimos hace como cinco días Ajá, el vestido blanco ese, ese me lo diseñó Paquito y con ese vestido yo recibí mi primer sueldo cantando y fue gracias a ti Paquito, muchísimas gracias y todavía me están, me están, me están rindiendo esos, esos, ese, ese dinero, esos 40 pesos que se lo puse al San Martín Caballero y todavía Muchas gracias a todos ustedes, gracias Paquito, te quiero mucho Muchas gracias, te quiero muchísimo Un aplauso para Paquito Chapoy ¿Quién no ha tenido un cumpleaños con Paquito Chapoy? Gracias Paquito Chapoy Gracias por ver el video